¿Tu esposa se dedicara únicamente a atenderte y limpiar tu hogar? No, también me gustaría que saliera a trabajar, que saliera a buscar el pan de cada día igual. Bueno, en mi caso sería esposo, pero colocando el caso hipotético, no. Me gustaría una pareja que fuera profesional, que desarrollara y que no se limitara a la casa, solamente por un estereotipo de género o cosas así. Bueno, pues ahí tiene usted. Mi mamá apoya el machismo. Es lo que reclama Elena en este foro y es un reclamo. No está nada de acuerdo, sobre todo por la vida que llevó. Y por supuesto, no está de acuerdo en que sus hijas continúen con este patrón de conducta que no las va a llevar precisamente a un final feliz, ¿verdad? Sobre todo, digo, hasta la cuestión salud. No es sano tener ese tipo de presiones, ni mental, ni físicamente, ¿no? Pero bueno, ok, a ver Alejandro, ¿y tú qué le vas a dar la última oportunidad? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué es esta obligación? Pues... ¿No vivimos juntos? No, no vivimos juntos. No, así no deben de ser las cosas. Simplemente, pues, he hablado con ella. Hemos tenido varias pláticas respecto a la manera en como me tiene que atender. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Y ya te tiene que atender? ¿Por qué? Pues es que desde que va de visita a mi casa, mi mamá me ha dicho que la verdad no es mujer para mí porque no lava los trastes, no me atiende. Deja que ella me atienda, deja que mi mamá me atienda. Sí, a ver, pero va de visita, la visita se tiene que acomedir. Sí, pero... Yo le he platicado con ella. Por eso. Así que, vamos a conocer el público, por favor, a Irma. Adelante. Yo soy muy independiente y a mí ningún hombre me va a venir a manipular. A mí nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer y mucho menos mi novio. Estamos en otros tiempos y los hombres tienen que entender eso. ¿Cómo estás, Irma? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Pues, ando un poco molesta. Bueno, como... ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? ¿También tengo opinión? Pues sí. Mira, te comento. Siente que... ¿Estás enojada? Estoy muy molesta. Tranquila. Estoy muy molesta porque... Oye, ¿por qué estás enojada? Bueno, porque por lo que escucho, Sintia, que yo tengo que estar a sus pies, cosa que no. Yo soy muy independiente. A ver, señores. Cuando... Voy a decir como dicen mis amigas. Cuando la rana canta, el sapo se calla. Así dicen. Así dicen. O sea, cuando la mujer habla, el hombre también tiene que permanecer callado y viceversa. Escuchar. A ver. Mira. Te comento. Trate de serenarte. Te voy a dar algo. Sí. Ajá. Yo trabajo en una pastelería de cajera. Ok. Entonces, pues, yo conocí a Alejandro en el hospital porque, pues, mi papá anteriormente, pues, tuvo un accidente. Ajá. Y necesita revisiones constantes. ¿Y qué andaba haciendo en el hospital, Alejandro? Andaba, este, lastimado del brazo. Ah, ok. Ajá. Y, pues, yo hasta la sala, pues, escuché sus gritos, ¿no? Sus llantos. Ajá. Entonces, saliendo del hospital, pues, yo tomé el autobús con mi papá. Ajá. Porque, pues, mi papá se pararon cuando yo tenía 10 años. Ok. Entonces, pues, él me ayudó a bajar. Ay, qué rico está el pan, ¿eh? Tú has traído uno, ¿no? ¿O qué? Él me ayudó a bajar del camión, bueno, a mi papá. A pesar de que tenía el brazo fracturado, pues, se tomó la molestia de ayudarnos. Alejandro. Ajá. Ah, qué bien. Este, entonces, pues, en eso el camión se le arrancó y él iba con su mamá, pues, su mamá se fue en el camión. Ajá. Entonces, pues, yo le pregunté, ¿no? Pues, hola, pero ya después se le marcó, le dijo que no, que estaba bien. Ajá. Y ya nos acompañó hasta mi casa y, pues, mi papá, pues, muy agradecido, le invitó a tomar un café, cosa que él aceptó. Ajá. A los dos días me llama él, porque, pues, platicamos bien y me invitó a comer unos churros porque, pues, escuché de mi papá que a mí me gustaban. Ajá. Entonces, pues, nos empezamos a tratar, pues, yo le comenté que, pues, la verdad yo soy muy independiente y me gusta hacer mis cosas. Ajá. Entonces, pues, un día él me invitó a su casa. Yo iba saliendo de trabajar. ¿Todavía no eran novios? No. ¿Fue cuando llegaste a toda planchadita que te dijeron que andabas muy planchada y que no sabías hacer nada? Ajá. Déjame hacer una pausita rapidísimo y regreso, ¿sí? Claro. ¿Sí para qué? Ay, ¿saben qué se me antojó? El pan del fondo. El pan que vende Irma, Dios mío. La boca. No. ¿Cómo eres cruel, Chimino? ¿Cómo eres cruel? No, hombre, ve nada más eso. Agua se te hace el agua. Qué cosa tan deliciosa. Voy a la pausa comercial rapidísimo. Nada más lo vende, no lo hace, Chimino. Pon atención a la historia. Voy a la pausa comercial y regreso rapidísimo. Que si ella lo hace, ya le quiere traer el horno. ¿Cómo ve público? Aquí está el código QR, yo voy y vengo, no se vayan.